Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana en mi canal Esta es la segunda semana en el proyecto Warabito 2.0 En el proyecto con todos los días organizados Esta semana lo que nos va a traer, antes que nada, momento Bueno, antes que me olvide Quiero agradecerles a todos porque hoy llegué a los 5.000 suscriptores Cuando me desperté tenía exactamente 5.000 suscriptores Estoy muy contento, muchísimas gracias a todos ustedes Tardé más de un año en llegar a esto, pero bueno, valía la pena Vamos a ver cuánto tardo en llegar a los 10.000 Estoy seguro que va a ser mucho más rápido porque todas las semanas vamos viendo mejoría Voy viendo mejoría en todos los números Sobre todo en la cantidad de suscriptores todos los días Todas las semanas tenemos más suscriptores nuevos que la semana anterior Así que estoy seguro de que los 10.000 los voy a llegar a conseguir en solo algunos meses Y todo eso gracias a ustedes Y ya que digo gracias, vamos a empezar con los saludos Saludos de esta semana que ya me pidieron unos cuantos Obviamente Julián ya me pidió un montón de veces que le mande saludos Por más que lo hice la semana pasada en el live streaming o en la transmisión en directo Tenemos también para esta semana saludos para Everson Que ya le había mandado saludos en realidad, pero solamente con su nick una hora No lo había saludado como EversonVE Y ahora me pidió que le salude así A Rosy también que está siempre ahí A Goliath1771 Jorge CB Y a Terz del reino Mises45 Que es un reino que estoy vigilando últimamente Así que bueno, gracias a todos Ustedes saludos, obviamente saludos a todos los que están siempre ahí No los mencioné, estoy mencionando solamente a los que me pidieron Quizás sea un poco injusto Porque algunos están esperando a que los salude Sin que se los pida, pero bueno Ya lo voy a lograr De a poco voy a ir saludando a todo el mundo Ya que estoy agradecido con absolutamente todos ustedes Ahora sí, ¿qué tenemos esta semana? El lunes, o sea mañana Vamos a empezar con Una guía sobre cómo crear la fortaleza central Cómo empezar el territorio de la alianza Cómo empezar con la fortaleza Dónde elegirla Cómo conseguir los créditos Que es sobre todo la pregunta Que me vienen haciendo por todos lados Cómo conseguir los créditos Cómo conseguir las moneditas Esas de la alianza El martes Tengo un cambio de planes Pensaba hacer Dónde nos conviene usar Los puntos de acción Pero ya que está por terminar El reino versus reino Mañana termina el reino versus reino En el 1135 Así que con eso Voy a aprovechar O aproveché Y hice un video Sobre cómo conseguir Los 135.000 puntos de honor Que es algo que Si bien no es exactamente fácil No es para nada imposible El miércoles tenemos El miércoles épico Una guía sobre Belisario En jueves legendario Tenemos una guía sobre Cao Cao El viernes para acompañar Estos dos comandantes de caballería Voy a hacer pruebas de caballería Y el sábado Todavía no lo tengo del todo definido Estoy entre dos cosas ¿Cuáles son los mejores comandantes Para comenzar? O ¿Cómo tengo los talentos De todos mis comandantes épicos? Ya que En esta semana Mañana de hecho Voy a conseguir A todos los comandantes épicos En nivel 60 Vendría absolutamente Todos los épicos maxeados Así que Les voy a reformar Un poco los talentos Para poder mostrárselos Y Que vean Cómo los uso O cómo pienso Que les conviene utilizarlos Todavía no lo tengo De todo pensado Si lo voy a hacer esta semana Lo voy a hacer la otra O la siguiente Pero bueno Uno de esos dos videos Voy a estar subiendo La semana que viene El sábado Mañana Mejor dicho Hoy mismo Hoy mismo Estamos empezando Con la liga de Osiris Dentro de unas horas Vamos a estar peleando Y en la tercera semana O sea Dentro de dos semanas más Vamos a estar peleando Contra Baba Ataturk Y Legend Roni Vamos a ver qué va a pasar Lo más probable es que No tengamos chance Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir A por la victoria Vamos a ver lo que vamos a hacer Ya estoy contento Con haber entrado Con haber clasificado Para poder entrar Y espero Poder transmitir Las tres Las tres peleas Así que bueno Muchísimas gracias Esto va a ser esta semana Nos vemos la semana siguiente Con más saludos Y más noticias Sobre los nuevos videos Vamos a ver Vamos a ver